En los próximos minutos, en las próximas horas, en este cursal vais a poder testear en diferentes talleres y charlas las tecnologías conocidas como habilitadoras de Industria 4.0. Hablamos de Big Data, robótica colaborativa, inteligencia artificial, fabricación aditiva, etc. Pero la Industria 4.0 tiene señalados dos retos importantes. Por una parte está el tema de la ciberseguridad y por otra parte también el de la formación de los futuros profesionales de la Industria 4.0 y también de quienes están trabajando ahora mismo en empresas que tienen que ver con esto. De ello vamos a debatir con cinco ponentes a los que les voy a ir invitando a que se acerquen a la mesa para poder compartir con ellos una experiencia radiofónica diferente como es este Dial 4.0. En primer lugar, Jorge Arevalo, Viceconsejero de Formación Profesional. Jorge. Papa. O no. Se trata de aquí, por favor. Pablo García Bringas, que es director de la Catedral de Deusto de Industria Digital de la Universidad de Deusto. Pablo, no sé por dónde andas, si estás entre el público. Bueno, seguro que está o que está escondido en algún sitio. De mientras, vamos a ir llamando al tercer invitado. La tercera invitada en este caso es Beatriz Ruiz, responsable de recursos humanos de la compañía de ciberseguridad CS21SEC. Beatriz. Sí, Beatriz está bajando por ahí. Cuidado con el escalón. Gracias. Arriba. Te pongo… vamos a dejar el hueco de Pablo, por si aparece, te pongo aquí. ¿Vale, Beatriz? Aquí mismo. Cuarto, tercer, cuarto invitado, Javier Dieguez, director del Vax Cyber Security Center. Javi. Javier, pues tampoco está por aquí. Bueno, irán apareciendo, seguro. Se ha adelantado un poco la mesa redonda y es posible que ese sea el motivo por el cual no están por aquí, pero en cualquier momento aparecerán. Y Álvaro Fraile, CEO de ITS Security. Álvaro. Mira, es que… Aquí, sí. Aquí mismo. No sé si esperar… me voy a quedar un poco de pie, efectivamente, sí, esperando a los dos próximos invitados, pero para no haceros a vosotros esperar, sí que quiero empezar una ronda de preguntas. Empezaría contigo, Jorge, preguntándote cuáles son los retos de la formación profesional respecto a la industria 4.0, que me imagino que son importantes, ¿no? Hombre, son importantísimos. Realmente, para nosotros es un reto muy grande, apasionante también. Estamos aprendiendo muchísimo con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y con las Viceconsejerías de Industria y la Viceconsejería de Innovación, porque sabemos que nuestro objetivo es un objetivo clarísimo. Tenemos que dar respuesta muy clara y muy contundente a las necesidades de nuestras empresas. La industria 4.0 va a ser vital. Eso nos está obligando a cambiar el concepto de lo que es la formación. La formación personal vasca ha evolucionado muchísimo. Trabajamos tres capacidades claras. Una capacidad de adaptación a las necesidades de nuestro entorno, una capacidad de reacción. Necesitamos rapidez para poder dar respuestas urgentes a las necesidades que van surgiendo. Y una capacidad de anticipación, que es la que estamos aprendiendo mucho en colaboración con el Departamento de Arantxa Tapia, en el aspecto sobre todo de avanzar hacia esa industria 4.0 y las necesidades que tenemos de nuevos profesionales, profesionales que evidentemente necesitan otro tipo de competencias. Hemos cambiado las metodologías de aprendizaje de nuestro alumnado. Trabajamos en lo que llamamos ciclos formativos de alto rendimiento, en donde trabajan con unas capacidades diferentes, trabajan mucho la tecnología, trabajan con unas componentes claras de componentes científicas, componentes culturales, una componente profesional clara de lo que supone sobre todo un avance y un desarrollo, altas capacidades, altas cualificaciones y competencias dirigidas sobre todo hacia lo que supone la industria 4.0. Pero también hemos introducido algo que es fundamental, creemos nosotros, son los valores 4.0. No solo el valor del compromiso, del trabajo, de la solidaridad, del esfuerzo, del trabajo en equipo tan importante en las empresas, sino el papel del ser humano dentro de 15 años, cuando trabajemos robot, personas, automatización de las máquinas, inteligencia artificial, inteligencia humana. Ese contexto también lo estamos trabajando en el campo de la formación profesional, que creemos que es realmente importante. En ese contexto, nuestra FP va por un camino nuevo y dando respuesta a retos, como decía antes, apasionantes y que creemos que estamos preparados para poder dar esas respuestas. Claro, y perfiles profesionales, Big Data, profesionales de Big Data, profesionales de ciberseguridad, profesionales de mecatrónica, inteligencia artificial, son profesiones que seguramente se van a demandar, se están demandando ahora mismo y en un futuro también. Y claro, al final la formación profesional también tiene que adaptar esos planes a esas futuras necesidades, incluso prever lo que puede ocurrir en un futuro, ¿no? Porque aquí estamos viendo que cada dos años los perfiles laborales o la demanda de perfiles laborales varía y ahí tenéis que estar al loro, ¿no?, como se dice. Sí, evidentemente. No solo al loro, sino que ya estamos aprendiendo a ir por delante un poco las necesidades que vamos a ir teniendo, como es, por ejemplo, el caso de la ciberseguridad. Pero también es verdad que estamos trabajando ya en la formación profesional, la realidad virtual, la realidad fomentada, pero también estamos yendo muy cerca a la realidad fusionada o estamos trabajando todo el concepto de lo que pueden ser los drones aplicados o lo que puede ser la robótica industrial, por supuesto, la mecatrónica avanzada o contextos tan diferentes como pueden ser también aspectos relacionados con el ámbito de los sistemas inteligentes dirigidos a la fabricación avanzada, también para preparar a las personas que estén siempre en el ámbito de la formación profesional, preparadas para trabajar en esos contextos. Nosotros trabajamos el Internet de las cosas, trabajamos la fabricación aditiva robótica o la fabricación aditiva a través de impresión 3D, es decir, que estamos trabajando en un contexto en el que hace tres años no lo hacíamos y en este momento la evolución que estamos teniendo en esos campos en lo que supone la formación profesional es realmente importante. Pero también es verdad que, por ejemplo, y es un dato fundamental, y ahí trabajamos codo con codo con el Departamento de Desarrollo Económico de Infraestructuras, en el aspecto de poder apoyarles para también que las pequeñas y medianas empresas puedan también coger el ritmo de lo que supone la industria 4.0 y a día de hoy estamos ya diseñando y desarrollando lo que son talleres inteligentes, talleres 4.0 o lo que ya tenemos implantado en los centros de formación personal que son almacenes inteligentes, almacenes 4.0 también, siempre pensando en mejorar el conocimiento de nuestro alumnado pero sobre todo también en poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de lo que es ya la industria 4.0. Se ha incorporado también a la mesa Pablo García Bringas, como decimos, director de la Cátedra de Eusto de Industria Digital de la Universidad de Eusto. Egunón, Pablo. Egunón, es que riqueza. Bueno, vosotros de Eusto obviamente también apostáis por la industria 4.0, lo habéis hecho con la puesta en marcha también de esta cátedra hace muy poquitas semanas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y en lo que es industria desde antes tenemos distintos dobles grados que responden a la necesidad de meter mucha tecnología en la información y las comunicaciones tanto en materias como puede ser el área de organización industrial o el de electrónica industrial y automática. Tenemos un grado que estamos sacando también en materia de diseño industrial, aplicado a industria digital. Y precisamente terminamos ahora el primer módulo de un programa executive que venimos lanzando en el último año sobre industria 4.0 en su conjunto. Sentíamos la necesidad, por el feedback que nos da el sector, sentíamos la necesidad de concretar casos concretos. Sentimos una cierta proliferación desordenada de tecnologías que no ayudan mucho a un discurso claro y completo. De manera que a partir de reuniones y de conversaciones con algunos representantes interesantes dentro del panorama industrial, como puede ser Línea Electric, IDOM, Acentur, Grupo Echetar, Telefónica, nos empezamos a plantear cómo hacer un mejor servicio al sector. Y montamos este programa con el objeto de que distintas empresas nos den su visión de cómo ellos innovan en materia de industria. No creemos que la innovación sea algo que nos viene ahora. Llevamos innovando en industria 40 años. Lo que sí creemos es que justo se dan unas circunstancias en las cuales aparece mucha tecnología del mundo IT, en una ventana de tiempo muy corta, y que parece que está llamada a aterrizar de pronto al mundo OT. No creemos que la moda sea algo que nos deba guiar, sino en los casos concretos. Entonces, siempre lo que tenemos es, con este programa, un escaparate bastante bueno para todo aquel, precisamente pequeña y mediana empresa, por ejemplo, o cualquier decisor que en un momento necesite visión general de por dónde va la innovación, lo que hemos hecho ha sido acoger a los líderes y ponerles a exhibir cómo lo hacen ellos. Es importante ese testeo con las empresas para saber qué están demandando, qué perfiles no encuentran, de cara a que vosotros, tanto CP como universidades, podáis empezar a validar programas formativos para esos perfiles. Es imprescindible. La teoría ya pasó. Sí, sí, sí. Bueno, Beatriz, vosotros en ese 21SEC lleváis una trayectoria también dedicada a la ciberseguridad. La verdad es que os habéis convertido también en una empresa de referencia en toda Europa, estáis participando en diferentes programas. Un nicho importante, ¿no?, ahora mismo, el tema de la ciberseguridad. Sí, es un nicho muy importante. Bueno, lo primero de todo, uno, y lo segundo, es un placer compartir esta mesa redonda con mis compañeros y a la vez es un honor. A ver, buscar personas, este sector hay que construirlo, hay que trabajarlo muchísimo. Para mantenerse líderes, la verdad es que hay que atraer, hay que trabajar y hay que generar y retener talento, y esto es lo más complicado. Yo creo que todos sabemos actualmente el gap existente que hay entre la demanda de trabajadores, de miles de trabajadores, de IT, de Business Intelligence, de Cybersecurity, etcétera, y la oferta real, ¿no? Es un gap insistente que es, bueno, muy grande, ¿no? Entonces, para nosotros es un trabajo muy continuo desde el Departamento de Recursos Humanos. Ten en cuenta que tenemos que generar talento, tenemos que trabajar con el talento, trabajamos con personas, en empresas de personas, y esto es muy importante, y somos activos en redes sociales, tenemos políticas de generación de talento innovadoras, en las que seguimos trabajando continuamente. Tenemos mapas de talento donde identificamos nuestros skills y cómo funcionan las personas y cómo podemos seguir apoyándolas, ¿vale?, en esta palanca de innovación. Porque yo pensaba, cuando hablaba un poco, cuando me habéis invitado aquí, pensaba que el concepto en el que los profesionales, las empresas buscaban profesionales para trabajar, ha cambiado, este concepto está totalmente obsoleto. Ahora mismo es el profesional, el profesional con experiencia, el profesional formado que decide dónde quiere trabajar, dónde quiere invertir su experiencia y su conocimiento, y esto es muy importante, ¿vale? El modelo ha cambiado y, desde luego, las empresas tienen que ser muy flexibles. Industria 4.0 lo sabe y la verdad es que yo creo que las empresas del mundo de Haití están trabajando mucho en esto. Y, por último, también es un trabajo de la sociedad, ¿no?, de la educación. Yo creo que los niños del siglo XXI son niños en los que tienen que trabajar, tenemos que trabajar mucho en generar inteligencia emocional, en generar inteligencia social con ellos, en fomentar la creatividad, en fomentar el espíritu de conocimiento, ¿no?, que haga, pues, que las experiencias que tienen los colegios son vivas, son virtuales, son en 3D, y que deben responder a esta demanda tan creciente de profesionales que hay en el sector y que, bueno, que es ahora mismo una realidad, ¿vale? Enseguida vamos a hablar de motivaciones también, obviamente, porque hay unas carencias, parece, ahora mismo, entre los más jóvenes de caer a estudiar carreras relacionadas con la tecnología y con la ciencia, pero, bueno, por seguir un poco la ronda, se ha incorporado también Javier Dieguez, que es el director de Bass Cyber Security Center. Javi, ¿qué tal, Egunon? Es que hemos estado un poco, hemos empezado antes de lo previsto y por eso igual os hemos despistado, pero, bueno, el caso es que sabíamos que íbamos a estar aquí y aquí estaremos compartiendo, Javier. Bass Cyber Security Center, para quien no lo conozca, bueno, lleváis poco tiempo en marcha, comentanos qué es lo que hacéis y qué tenéis previsto hacer ahí. Bueno, llevamos en marcha, yo me incorporé en septiembre, y ya hemos puesto en marcha una serie de servicios básicos, entre ellos un teléfono y correo de asesoramiento para dar ciertas pautas básicas de actuación ante ciberataques. También estamos ofreciendo acciones de formación dirigidas a empresas y profesionales, a través de, integrado con el programa de empresa digital de SPRI, y, bueno, con intervenciones como esta, tratando de contribuir a generar cierta sensibilización y conciliación global en lo que es la sociedad vasca, en relación con la aplicación de ciberseguridad como un elemento clave, no solamente a nivel económico, empresarial o de gobierno, sino también a nivel social. Era importante poner en marcha una iniciativa como esta, me imagino que la demandaban y que, bueno, ya está aquí, poco a poco, como dices, hay que crecer, hay que multiplicar un poco la operatividad, pero era importante su puesta en marcha. Sí, yo diría que, además de importante era necesario, como digo, la sociedad ha cambiado y sigue cambiando, Internet y la interconectividad han transformado la manera de relacionarse entre personas, la manera de hacer negocios e incluso la manera de gobernar. Entonces, el Gobierno vasco entiende que los servicios electrónicos públicos tienen que ser confiables, que las empresas tienen que ser competitivas e innovadoras y que las personas, como decía mi compañera, tienen que tener habilidades para desempeñarse con medios digitales de manera competente, para unificar todas las actividades y coordinarlas que sirvan a estos propósitos. El Gobierno vasco crea el Basque Cyber Security Center para que actúe como punto de encuentro en ese ámbito. Álvaro, ITS Security, sois una empresa que lleváis diez años de trayectoria. Me imagino que tras cuestiones como el famoso WannaCry, que parece que poco a poco se va olvidando, pero es una amenaza que sigue ahí, habéis vosotros detectado un mayor interés por parte de las empresas, las pymes y las grandes empresas, yo creo que están bastante concienciadas, pero por parte de las pymes, de tener que empezar a securizar sus sistemas digitales. Sí, pues evidentemente el acontecimiento de WannaCry en mayo de este año, pues sí que hizo, digamos, acentuar un poco la importancia de la ciberseguridad en las empresas. Yo creo que podríamos sacar unas conclusiones. Lo primero es que la ciberseguridad es una parte importante que hay que tenerla en cuenta, porque como vimos, un ciberincidente puede paralizar una empresa, una industria, un hospital, ¿no? Entonces hay que tenerlo… y eso quedó latente. Pero también la conclusión que podríamos sacar es que en materia de divulgación, y ya que lo he ido con el Centro Vasco de Ciberseguridad, que una de sus labores es la divulgación y concienciación, pues hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Ese día, sobre todo el día del WannaCry, había muchas empresas que llamaban, evidentemente las grandes tienen sus protocolos de actuación, pero muchas no sabían qué hacer. De hecho, se tomaron muchas medidas desmedidas, valga la redundancia, apagar sistemas sin saber si realmente podía ser afectado. Entonces, por eso decimos que quedó latente en el que hay que hacer mucha divulgación, pero hay que darle una importancia. Tiene que haber unos protocolos de actuación y tiene que haber una visibilidad. Las empresas tienen que saber a qué riesgo están expuestos. Y cuando hay un incidente, evidentemente hay que estar preparados para la respuesta al incidente. Hay que estar preparados, yo suelo decir, no por si pasa, sino para cuando pase. Y entonces, pues vuelvo a reiterar, la importancia de la divulgación y concienciación. El tema de la ciberseguridad es algo que tiene que estar desde la alta dirección a todas las personas. Como se suele decir, las personas es el labor más débil que existe. Y por eso, ya que estamos hablando también de formación, pues también hay que hacer una formación a las personas en materia de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es una cosa de todos, no solo del informático o de la empresa que lleva los sistemas, sino de todos los miembros de la empresa. Es un formato mesa-debate, o sea, que si queréis alguno intervenir durante las conversaciones, alguno de vuestros compañeros lo podéis hacer. Siguiendo contigo, Álvaro, la verdad es que la amenaza está ahí. Hay datos de la Archancha, 2.400 ataques a empresas diarios. La verdad es que son datos que asustan y yo no sé hasta qué punto, porque bueno, las empresas realmente son conscientes de que esto está ocurriendo todos los días, más allá de ataques puntuales como el famoso WannaCry, etcétera, etcétera. Todavía, como decimos, mucha labor de coordinación, porque todavía cuando hablamos de ciberseguridad hay muchas empresas que todavía están pensando, hablo a nivel local, que bueno, esto es cosa de las grandes multinacionales, que es ciencia ficción, que no va a suceder. Y ahí tenemos los datos de la Archancha, que están creciendo exponencialmente las denuncias que hay en todos los territorios del País Vasco. Y esas son las que se denuncian. Quiere decir que esto es muchísimo más de las denuncias, porque muchas veces no se denuncia por miedo un poco, a lo mejor, a la reputación de la empresa o por aceptar que he podido tener un ciberincidente. Aquí también estamos hablando de un nuevo reglamento, el año que viene hay un nuevo reglamento de mía de seguridad, del RGPD y normativa, que ya va a exigir que nos pongamos las pilas en materia de ciberseguridad, porque va a exigir, uno de los indicadores que va a exigir es que si hay un ciberincidente en 72 horas, yo pueda comunicar, la empresa que haya tenido la amenaza, sea capaz de identificar que ha tenido un incidente y lo tiene que notificar. Es decir, eso lo que va a hacer es que actuemos, que nos pongamos las pilas, que tengamos un plan de actuación, que invirtamos en ciberseguridad, en medidas de seguridad y sobre todo en tener unos buenos protocolos de actuación. Y Javier, el centro va a trabajar coordinado con la Archancha, como no podía ser de otra manera, pues bueno, pues también para estar atento a todo lo que ocurre e intentar ayudar a las empresas, ¿no? Sí, así es. Nuestra función principal con la Archancha, como no puede ser de otra manera, es tratar de dotarles de herramientas más estado del arte y también asesorarles sobre dónde obtener información, porque una vez que comienza la faceta, digamos, de investigación y persecución del delito, eso es una función policial. El BASC Cyber Security Center es un organismo no policial y por lo tanto nosotros ahí no tenemos competencia. Nuestra función es un poco anterior y solo también ir un poco por delante de ellos, llevándoles hacia foros donde puedan aprender de otras experiencias. En ese sentido, estamos alineándonos también con INCIDE, con quien la propia Archancha lleva tiempo trabajando en los cyber camps específicos para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me voy de nuevo a esa esquina, Jorge, para hablar de vocaciones, que es un tema que habíamos dejado ahí aparcado. La verdad es que parece, se comenta, que entre los más jóvenes no están existiendo vocaciones por carreras relacionadas con ingeniería, tecnología, ciencia. Preocupa y preocupa de manera especial también el tema de las chicas, de las mujeres que no se incorporen a estos sectores. Son dos gaps que existen ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, no es que se comente, es que es un dato, un dato real y preocupante. Es decir, en el aspecto sobre todo habría que matizar también. Cuando hablamos de industria 4.0 en todo el contexto que supone, por ejemplo, en el campo de la informática estamos con mucha gente, no hay problema y vamos a andar, podemos preparar personas sin graves problemas y, sin embargo, en el campo de la fabricación sí tenemos serios problemas para que los chicos, chicas jóvenes, chicas sobre todo, pero también chicos, opten en primer lugar por intentar entrar a una formación más dirigida a lo que sería la industria, ¿no? Llevada también la industria clásica, industria avanzada o industria 4.0, pero como estamos hablando hoy aquí. Nosotros lo que estamos haciendo ya desde el Departamento de Educación es incidir en acciones ya en chicos y chicas, niños y niñas de primaria y de secundaria para que vayan captando la importancia que tiene el ámbito de lo que supone, ¿no? El desarrollo de la propia industria en nuestra economía, pero también en la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias, de las ciencias, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas en el aspecto de su propia vida, en su propio desarrollo, a su futuro, ¿no? Y ese aspecto se va a incidir desde el ámbito de la educación y en el campo nuestro también en el ámbito de la propia formación profesional, pues para convencer, ¿no? La importancia que tiene para luego salgan a trabajar desde el FPO, continúen estudiando por la universidad. Y hay un dato, algo muy importante que decías con toda la razón. Es importantísimo que esté concienciado desde el director general de la empresa al último trabajador o trabajadora de la misma, en nuestro caso, no solo nos preocupa el alumnado, nos preocupa mucho el profesorado. Es decir, no solo el profesorado que va a impartir el conocimiento necesario para que nuestros chicos y chicas conozcan o puedan trabajar en el ámbito de la ciberseguridad, sino que nuestros profesores y profesoras del ámbito de la fabricación, por ejemplo, conozcan lo que es la importancia que tiene la ciberseguridad y la transmita al alumno, aunque no vaya a ser el especialista en ciberseguridad, pero sí entiendan el problema, la preocupación que nos tiene que trasladar lo que esto supone en base a nuestra propia seguridad, no la seguridad de nuestro tejido productivo. Pablo, cuando ponéis en marcha vosotros una catedral como la de Industria Digital, me imagino que al final tenéis que encontrar, hilando un poco con lo que decía Jorge, profesorado, profesionales cualificados para impartir materias en diferentes áreas, Big Data, Inteligente Artificial, etcétera. Cuesta, ¿no? Me imagino que costará encontrar perfiles de profesores, o igual no. Igual tenéis suerte. El cómo lo tenemos orientado no nos hace que cueste mucho, porque tiramos de profesionales de empresa, profesores de los cuales sabemos que tienen un conocimiento trascendente en la aplicación, con lo cual lo que es el profesorado no nos cuenta demasiado, contamos con gente muy buena. Lo que tenemos como objetivo fundamental es lo contrario, generar todo el talento que hace falta. La cátedra nace con un estrés de generar talento en todas estas materias de las que estamos hablando, ciberseguridad, pues efectivamente la diferencia que hay entre lo que tenemos, los profesionales que tenemos y el número de profesionales que le falta es terrible, estamos de acuerdo con eso. De hecho, estamos construyendo un nuevo programa ejecutivo en ciberseguridad, retomando el máster en seguridad que tuvimos durante 11 años, desde 2003 a 2014, con colaboración de todos los líderes del sector. Lo que sí creemos también, hilándolo un poco con la primera pregunta, de por qué puede darse esa paradoja de que tenemos 100% de colocación en todas las carreras de ingeniería industrial, 93% en informática, se colocan de media en 3,5 meses después de acabar sus estudios, quien no lo hace mientras está estudiando, y a la vez tenemos serios problemas para todas las universidades en general, para que la gente cuando toma su decisión a los 17 años, la gente, los estudiantes, las familias, cuando toman esa decisión tan importante a los 17 años, más o menos, no consideren de una forma más natural que el hecho, y eso es un hecho, que una carrera profesional muy buena, con un desarrollo personal muy potente, está en el mundo de la industria. También tenemos talleres en secundaria, y nos vamos a los colegios, efectivamente, con la misma vocación por el asunto de las chicas, yo doy clase de Algebran I, pero, y efectivamente tengo un grupo de 75 personas, en las que tengo una mayoría terrible de chicos, y 6 chicas estupendas, pero que son 6. De alguna manera, creo que se vende, no hemos vendido muy bien probablemente ninguno, la aplicación social de la ingeniería, de manera que si nos centramos solamente en hacer eficiente una máquina, sin dotar de valores a lo que estamos haciendo, pues probablemente hay una parte de la población que dice, joder, esto no tiene mucha implicación social, y eso es un reto, un guante que tenemos que coger entre todos. Fíjate que a mí me da la sensación de que aquí en Euskadi hay mucho talento joven, porque luego participamos en competiciones de la First Legolig, etc., y hay equipos de Euskadi y de Navarra que son punteros y que quedan campeones a nivel estatal, hay un montón de semanas de la ciencia, sin charxastea, etc., donde a los chavales les ven jugar con robots, programar con Arduino, no sé, desde ahora, desde este momento parece que se ve que hay cierta predisposición, pero no sé si luego eso llegará a convertirse también en una vocación, ¿no? Bueno, hay algunas materias que son muy, muy vocacionales. La ciberseguridad, por ejemplo, es una materia muy vocacional. Por ejemplo, nosotros en la UNI, en el Centro Tecnológico, contratamos a un chaval con 16 años, bueno, pues porque nos había dicho que estaba interesado en materia de seguridad, que se había sacado un certificado profesional de test de intrusión de Cisco y que le gustaría trabajar en nuestro grupo de seguridad, antes de cursar los estudios universitarios. Le dijimos que, por supuesto, que adelante. Es una de las materias que tiene, digamos, más vocación. Pero sí que es cierto que todos tenemos que remar en la misma dirección. Si luego, bueno, pues al final se frustra ese perfil profesional, pues porque no, normalmente son perfiles que tienen pasión por la innovación. Entonces, si no interpretan que están desarrollándose personal y profesionalmente lo suficiente, pues efectivamente se cambian de sector. Cuando decimos que los nacidos en el milenio, más o menos, como hablábamos antes, si empezamos a decir que son distintos, es que son distintos. Cualquiera de nosotros que estemos en la sala, que hayamos tenido que hacer entrevistas para contratar gente, hayamos contratado gente, sabemos de lo que estamos hablando. Es que como el proyecto de empresa no vaya alineado con lo que él cree que es su papel en la vida, puede tener unas condiciones fantásticas que antes cualquier ingeniero hubiera aceptado sin dudar y en este caso te dicen que no, que es que el proyecto tiene que ser más complejo. Beatriz, además... Perdona, quería matizar un tema, es un tema importante, que se cambien de sector, pero lo es aún más que se cambien de comunidad autónoma, porque ese talento lo perdemos, ya no lo pueden desarrollar ni en un sector ni en otro y es un talento que ya es difícil hacerlo volver, sobre todo en edades como los 25-30 años en las que la gente empieza a formar sus familias y luego motivarlos para volver requiere una serie de contexto que a veces no somos capaces de generar. Le quería preguntar a Beatriz, en ese 21 SEC los primeros trabajadores que se incorporaron fueron de una forma un poco inhabitual, a través de un congreso HAC, HAC es bueno en este caso, me imagino que a vosotros os cuesta, como a todas las empresas de ciberseguridad, encontrar profesionales, y además, bueno, se da la circunstancia, se dan diferentes circunstancias, una falta de profesionales, que en Quipuzco hay muchas empresas también dedicadas a este sector, me imagino que tenéis problemas a la hora de encontrar buenos profesionales. Sí, a ver, en esta parte estamos trabajando muchísimo, somos la empresa pionera, la verdad, en ciberseguridad en País Vasco y a nivel nacional, pero a ver, si hablo de comienzos, los comienzos no fueron fáciles, fueron complicados, trabajábamos muchísimo con la contratación de personas mediante networking interno, porque sigue siendo un sector pequeño, pero en aquel momento lo era más. Entonces, sacamos al hacker de un entorno más doméstico, de pasarlo a hacerlo como hobby, a pasarlo a hacerlo de forma profesional, y esto es algo complicado, entonces estuvimos trabajando muchísimo. Yo creo que desde los inicios, ese 21 SEC siempre ha estado muy concienciado con tres acciones, que continuamos muchísimo con ello y que ha sido la línea, yo creo, de todos los años de trabajo y experiencia. Uno de ellos fundamental es la generación de talento. O sea, yo en mi día a día, una de mis preocupaciones fundamentales es generar talento. Las políticas de recursos humanos que trabajamos todos los días son, y para generar, profesionales. Luego hablaremos un poquito de los skills, porque es curioso, ¿no? Efectivamente, la generación milenia son gente que obviamente son apasionados, apasionados por IT, por los IOTs, por el machine learning, por la ciberseguridad, y esto hay que atraer a este tipo de talento, ¿no? Y para ello necesitamos políticas muy innovadoras. La contratación, al principio, bueno, ya te digo, pasó de un hobby a una apuesta mucho más profesionalizada. Entonces, generación de talento, concienciación, a mí me parece básico. Yo creo que lo habéis dicho todos y seguimos trabajando en ello. La concienciación es fundamental, la concienciación de la ciberseguridad y la evangelización. Siempre hablaban de que comienzas evangelizando, ¿no? Porque muchas veces, pues no se conoce el concepto. Y por otro lado, el networking. Yo creo que aquí S21SEC ha fomentado acuerdos con los parques tecnológicos, ha trabajado muchísimo en contenidos con las universidades del País Vasco, con Deusto, con la Universidad Huerta de Cataluña, bueno, etcétera. Aquí, obviamente en casa, pero también intentando fuera de casa desarrollar esos programas de ciberseguridad, ¿no? Hablábamos de una iniciativa de FP con el Zubirimante, y hemos estado trabajando muchísimo con los profesores, formándolos en ciberseguridad. Y este año ya recibimos los primeros alumnos con especialización en FP, directa en ciberseguridad. Que a mí me parece que eso sí que es trabajar para generar talento, y es fundamental porque lo necesitamos. Y por otro lado, un poco, bueno, el tema de las becas y la colaboración interna que estamos haciendo. Nosotros tenemos carreras. Es curioso, ¿no? Porque yo cuando empecé un poco en este sector, hemos ido trabajando muchísimo como una empresa generadora de carreras profesionales, ¿no? Y seguimos trabajando en eso. Ten en cuenta que cuando no hay tanto profesional, es la propia empresa la que tiene que desarrollarlo, ¿no? Y dejarlo dentro de casa. La verdad es que otra cosa que es fundamental, y la habéis dicho todos, y yo quiero recalcarlo, es la innovación. La innovación es una palanca fundamental dentro de la compañía, yo en S21SET, dentro de nuestra compañía, para nuestro crecimiento y para el crecimiento de las personas. De hecho, en entrevistas que te voy a contar, muchos me preguntan, ¿pero dentro de S21 hay horas especiales para innovación? Digo, por supuesto. O sea, es que es la única forma de que el talento crezca, lo riegues y empiece a florecer, ¿no? Y de esa innovación salen nuevas líneas de negocio, salen nuevas formas de trabajo y, bueno, yo tengo el orgullo, ¿no?, de comer... Y en S21 lo sentimos muchísimo, que es una generadora de startups. De hecho, hay muchas personas que han salido de S21 y han creado su propia startup, aquí con la ayuda también de gobierno vasco y subvenciones. Y también tenemos gente que ha estado trabajando en S21SET, profesionales muy reconocidos, que están en empresas punteras tecnológicas como es Google o Microsoft. Y al final, esto, ¿no?, que hablamos un poco de cuando se va la gente y la rotación, para mí, fundamentalmente, es un orgullo. Y para todos y cada una de las personas que están en S21 también lo sentimos así, ¿no? Es decir, estás generando talento para empresas que son multinacionales del sector. Álvaro, dos conceptos que ha comentado Beatriz, que creo que son destacados, por una parte innovación y por otra parte retención del talento, ¿no?, que es un poco a lo que hay que aspirar, ¿no?, obviamente atraer, pero al que tenemos aquí retenerlo, ¿no?, de alguna manera. Sí, la verdad que es muy importante. Muchas veces nos centramos en ser atractivos de cara al exterior, ¿no?, para que los clientes nos compren, ¿no?, y hacer negocio. Pero lo importante, lo que está diciendo Beatriz, es retener el talento. Y retener el talento es hacer una empresa atractiva, donde, evidentemente, también se ha comentado que ya las personas ya eligen en qué empresa quieren trabajar, ¿no?, sobre todo en este caso, en materia de ciberseguridad, que cada vez hay más oferta en diferentes empresas, pues hay que hacer atractiva, ¿no?, y al final, pues las personas lo que quieren es desarrollarse, tener una carrera profesional y eso va... Tenemos que trabajar esa parte, la parte de atractividad. Por eso yo creo también que es importante el Centro Vasco de Ciberseguridad, ¿no?, cuando estamos hablando de también concienciación, divulgación, es atraer ese talento, ¿no?, que haya un Centro Vasco de Ciberseguridad. Eso también va a hacer que esto sea un faro, ¿no?, y que empresas que estamos aquí también podamos atraer talento, pues porque estamos ubicados aquí, porque tenemos una gran industria, porque tenemos un expertise en ciberseguridad industrial y todo ese atractivo es bueno para atraer talento y tener profesionales dentro de nuestras empresas. Javier, yo hablaba de la ciberseguridad como reto, obviamente, entendido como seguridad, ¿no?, como la manera de proteger a las empresas frente a ataques, pero lo que está claro es que en materia de ciberseguridad en Euskadi, de empresas de ciberseguridad, la verdad es que podemos estar orgullosos, porque hay un tejido muy potente que obviamente puede dar servicio a todo lo que demande la industria de nuestra tierra y también del exterior, ¿no?, muchas empresas están preparadas para dar servicios internacionales, vamos. Sí, yo diría que, bueno, en Euskadi tenemos la suerte de contar con un ecosistema de empresas, además bastante diverso, hay integradores, hay algún fabricante de relevancia mundial como Panda Security, e incluso hay distribuidores y empresas de nicho, ¿no? Creo que es un tema importante, porque además están, digamos, complementados por una red de ciencia, tecnología e innovación, que es un referente en Europa, con agentes con una presencia tremenda a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional, y además en un radio de 100, 150 kilómetros, tenemos una densidad industrial de fabricación avanzada, yo creo que envidiable, ¿no? Entonces, hay muy pocas regiones en Europa que yo creo que puedan decir lo mismo que nosotros. Y esto debería constituir una ventaja, una oportunidad para nosotros, en un campo del que creo que todavía no hemos empezado a hablar en esta mesa, que es la innovación tecnológica. Europa ve con preocupación la dependencia que tiene actualmente, la poca autonomía que tiene frente a economías como la americana, la israelí o la china o japonesa, ¿no? Aquí, desgraciadamente, pues tenemos poca tecnología propia y somos muy dependientes de esas importaciones o de esa tecnología externa, ¿no? Creo que deberíamos hacer un esfuerzo entre todos para posicionar un poco mejor nuestra autonomía digital, ¿no? Volviendo un poco al tema de la formación, Jorge, muy importante, básico, el tema de que los jóvenes hagan las prácticas en las empresas. Esa formación dual que les permite, bueno, pues estar en contacto con lo que es la realidad, ¿no? Que muchas veces haces una formación y cuando te enfrentas al mercado laboral resulta que la realidad es completamente diferente, ¿no? Sí, evidentemente. Y de hecho, la formación profesional dual que hemos implantado en el País Vasco ha ido dirigida ya, evidentemente, a las necesidades que tienen nuestras empresas por la rapidez tecnológica y evolución que tienen los puestos de trabajo para poder dar respuestas reales a las necesidades reales de nuestras empresas. Con lo cual, en este momento estamos trabajando con más de 1.300 empresas en formación profesional dual y el esfuerzo por parte de las empresas, que siempre estamos muy agradecidos, como el esfuerzo por parte de los centros para poder dar esa respuesta está suponiendo que realmente ajustemos mucho mejor los perfiles de los chicos y chicas que cursan la formación profesional a las necesidades que tienen ya nuestras empresas al día de hoy. Y porque muchas veces, Jorge, es un tema también no solo de capacidades sino de actitudes, ¿no? Ya no vale tan solo el tener una formación o saber perfectamente de la materia que has estado estudiando o que estás impartiendo, sino cuando llegas a la empresa tener una actitud de querer seguir absorbiendo ese conocimiento y que además en Industria 4.0 y en tecnología en general son cuestiones que evolucionan año a año. Lo que hoy estás aprendiendo tienes que aplicar dentro de un año puede ser diferente, la actitud es sin duda algo fundamental que yo creo que también, en cierto modo, desde la AFP o los centros educativos se intenta fomentar, ¿no? No, evidentemente, para nosotros es una prioridad porque las empresas nos lo han puesto como lo más importante. Es decir, además de que ya la capacitación profesional va de suyo, tienen que ir bien preparados, lo que nos van a estar abordando es la actitud, pero en un contexto muy amplio del concepto de actitud. Ya no solo es el trabajo en equipo o el que sean personas, sepan relacionar, sino que ya personalmente tengan un emprendimiento propio en su propia vida, en su forma de ver, en su forma de trabajar, en lo que supone la autonomía personal, en la capacidad de entender las situaciones, de trasladar lo que supone una problemática o trasladar una solución y tomar las decisiones que tienen que tomar en su propio trabajo. Eso ha supuesto que cambiamos muchísimo el concepto de aprendizaje dentro de la formación personal y hemos cambiado hasta las metodologías de aprendizaje para que realmente la actitud sea esa prioridad para todos que tanto necesitamos. Me imagino que estás de acuerdo, ¿verdad, Pablo? En el tema de las actitudes, vamos. Está claro. De hecho, creo que recientemente está en la actualidad el hecho de que nuestros jóvenes, además, tienen que empezar a pensar en trabajar más con el compañero. Tenemos distintas herramientas. La formación dual para aplicación al mundo de la empresa. Tenemos distintos ejercicios que creemos en ello, pero además también tenemos una herramienta bastante flexible que es el concepto de aula tecnológica. Aula tecnológica apadrinada por la empresa X. Tenemos distintos ejercicios en los cuales la necesidad de talento es el disparador de todo prácticamente siempre en los últimos cinco años largos. Con lo cual, lo que hacemos es, sabiendo que hay pocos ingenieros que van a salir, metemos a las empresas en los grados. De manera que con gente de tercero de carrera, cuando vamos a los másteres, nos vamos a cuarto, nos vamos a tercero de carrera y ya desde ahí para arriba montamos pequeños proyectos dentro de esas aulas que sirven para satisfacer necesidades concretas del sector. Entonces, más allá incluso de los estudios de los grados. Al final, es un poco también innovación, ¿no? Lo que comentaba antes Beatriz, intentar inculcar a todos los jóvenes esa querencia por seguir aprendiendo, que no sé hasta qué punto se puede detectar que es uno de los gaps que existe ahora mismo con el tema de industria 4.0, no en cuanto a futuras profesionales, sino a las personas que están ahora mismo en plantillas. El querer adaptar sus conocimientos de los puestos laborales a nuevas necesidades, como puede ser el manejo de una máquina, de un dispositivo de realidad virtual para hacer un mantenimiento de una máquina o algo así. No sé si vosotros en Deusto os encontráis con... En general, tenemos unos cuantos casos de frustración y de que por ahí no. De hecho, hemos corregido algún que otro proyecto ajeno. En general, tenemos la sensación de que una cierta prudencia, y eso... Bueno, en el País Vasco prudentes somos. Una cierta prudencia a la hora de marcarte objetivos que te vengan bien a ti en tu negocio, no que le vengan bien a la moda tecnológica, es la clave del asunto. Primero, dotar de sentido a la transformación que quieres hacer. Hablamos a veces, en lugar de 4.0, hablamos de transformación digital. Es que va de eso. Lo importante es la transformación. Tecnología... Bueno, en esta ventana de tiempo tenemos unas tecnologías, pero probablemente tengamos tecnología desarrollada para cubrir necesidades de toda una década. La magia del asunto es la transformación. De manera que, dotando primero de sentido a una transformación en un pequeño espacio de oportunidad o de que te aprieten zapato, creemos que esa es la forma de hacerlo, porque entonces tú sabes más a las claras lo que quieres. No debería sorprender, pero sí que hemos sentido, por ejemplo, el Big Data. Dice, bueno, ya, ya, me he comprado un CPD terrible y, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Dice, bueno, bueno, vamos a hacer unos análisis de datos fantásticos y luego ya iremos viendo. Ese ya iremos viendo en general es muy voluntarista, es muy bueno, a veces hay que hacerlo, pero si te lleva a una frustración no va a haber un segundo paso en innovación. Es importante asegurar cada uno de los pasos que vas a dar. Y por eso, por ejemplo, pues precisamente hablábamos de la red vasca, pues tienes un elemento que te resuelve incertidumbre tecnológica privilegiada, comparado con cualquier cosa que quieras comparar. A veces la tecnología, pues tú la quieres aplicar en un espacio y lo siento, no funciona. Si matas ese ejercicio, si lo castigas mucho, el segundo innovador que venga en tu organización va a decir que inove otro. De manera que basta que tenemos aquí un bonito colchón, aprovechalo bien. Sí, iba a decir que no solamente a veces no funciona, sino que a veces es posible incluso la industria que quiere transformarse, que quiere incorporar alguna herramienta digital, no sepa contextualizarlo a su negocio. Es decir, necesite a alguien que le lleve de la mano y a lo mejor tratando un caso de uso pueda ver cómo de verdad le puede ayudar. Porque muchas veces, como digo, el propio negocio, la propia industria, no es capaz de entender cómo esa tecnología le puede ayudar. Entonces yo creo que ahí hay una limitación importante. Sí, y por ejemplo, pensando en un alto porcentaje de pequeña y mediana empresa, no podemos pensar en transmitir un discurso de innovación, de que fíjate lo que ha hecho yo que sé quién enorme en Estados Unidos. No, no, que yo tengo un trimestre muy concreto y antes del trimestre tengo el mes que viene y hay que buscar espacios muy, muy concretos en los cuales una asesoría, hacerte con buenos compañeros de viaje en el concepto de la transformación y es un poco lo que intentamos trabajar en el programa nuestro. Primero, dotarte de sentido a qué indicadores quieres mejorar, qué quieres exactamente, dónde ves que puede haber un espacio de oportunidad, primero eso y luego echarte al amigo tecnológico. Sí, se suele decir que al final lo que hace falta es una empresa o una pyme tener un plan estratégico y a partir de ahí ya decidir qué tecnologías, pero muchas veces se está haciendo al revés, se está diciendo, venga, yo me enfrento a un proceso de digitalización sin tener un plan estratégico de cara al futuro y ese es uno de los problemas que está habiendo. ¿Plan estratégico completo, estructurado? Quizá tampoco. A veces la metáfora que nos contaba uno que sabía de esto de innovar sobre los dos puntos, a veces tú plantas un primer punto y no sabes muy bien cómo se va a alinear hacia adelante con el segundo, pero bueno, si las cosas las vas haciendo con una cierta orientación, pues lo normal es que desde la prudencia, desde las buenas compañías y desde una profesionalización y un rigor en lo que hacemos, lo normal es que aparezca un segundo punto que vas a acabar alineando en tu línea. Cuando hablas de innovación, si usas muchos indicadores de lo que has venido haciendo hacia atrás, que es normalmente lo que hacemos en los planes estratégicos, te pierdes la posibilidad de que aparezca un indicador nuevo no sé dónde, fíjate que es el bueno en los próximos cinco años. Nadie le decía a WhatsApp que es que el indicador bueno iba a ser, fíjate, pues que la gente se comunica. Entonces, sí, un plan hay que tener, seguirlo, como sabemos, pero sí yo recomendaría dejar una cierta visión, una cierta flexibilidad en ese plan. Yo estando de acuerdo, si me permites, con lo que estamos comentando completamente, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que es un problema, la velocidad. Es decir, toda esta reflexión es verdad, hay que tenerla y hay que tener claro hacia dónde vamos o qué objetivos necesitamos, pero es toda una velocidad enorme. Sabemos que si queremos seguir donde estamos hay que correr mucho, pero si queremos avanzar hay que correr muchísimo. Entonces, al final, cuando hablamos de la excelencia, por ejemplo, que es algo importantísimo, nosotros sí hemos aprendido algo trabajando con la Viceconsejería de Industria o con la Viceconsejería de Innovación, es que tenemos que ser efectivos. A nosotros nos piden efectividad. Es decir, ¿qué es la efectividad? Pues cuatro conceptos se pondría, ¿no? Eficacia, por un lado, saber qué tenemos que hacer, eso nos lo trasladan desde las dos Viceconsejerías a nosotros en concreto. La eficiencia, hacer bien eso que hay que hacer. Rapidez, necesitamos hacerlo rápido. Y otro concepto que es la precisión. Es decir, eso que haces rápido lo tienes que hacer en la medida de las necesidades que tiene nuestro entorno productivo. Entonces, tenemos que reflexionar, sí, pero es que tenemos que reflexionar corriendo, porque lo demás nos van a pasar por encima por todos lados. Y eso es algo fundamental, la velocidad, al menos desde nuestro punto de vista. Sí, yo creo que ahí es muy importante la labor de los grupos de pilotaje, ¿no? Que al final son un poco los que se encargan de observar las tendencias, de marcar centros tecnológicos, empresas, etcétera, que son un poco los que nos ponen sobre la pista, ¿no? De esas futuras tecnologías, a partir de las cuales vosotros, como centros de formación, tenéis que empezar a impartir algún tipo de... La noticia buena es que se está perdiendo el miedo por parte de la empresa muy consolidada de empezar a ver y a consolidar y a trabajar en colaboración con esa startup que está investigando en una cierta tecnología que hace no sé qué innovador. Se está perdiendo ese miedo. De manera que todo parece apuntar a que el colaborar de una forma mucho más abierta es hacia donde van las cosas. Tú dentro como organización, ser consciente de todos los nichos y tener expertos en todos los nichos tecnológicos que están apareciendo es fisiológicamente imposible. Se suele hablar de proliferación desordenada de tecnologías. Nos pasó hace unos años, en materia de datos masivos, trabajamos unas ciertas tecnologías, nos sentíamos, bueno, pues razonablemente a gusto. Y de un día para otro nos dimos cuenta que el gobierno alemán había promocionado durante un tiempo la suya, la saca de repente y va 60 veces más rápido que la anterior. Y dices, ahí va. Esa velocidad... Dices, ¿qué hacemos ahora como organización, como profesionales? ¿Qué hacemos? Nos embarcamos en esta otra tecnología que es un poco distinta, es incompatible con la anterior, pero es más rápida. ¿Qué hacemos? De manera que el dar sentido a todo el ecosistema como... Oye, deja, que ya va a haber empresas que se van a posicionar en los distintos espacios y vamos a intentar fomentar esquemas que sirvan para colaborar un poco más, abrir un poco más mis necesidades. Considerar un poco más en serio esta oportunidad de estos cinco emprendedores que hacen un análisis neuro X fantástico, porque así vamos a acabar ganando todos. En ese sentido, iniciativas como Bain 4.0, yo creo que están consiguiendo eso, ¿no? Aúnar el proyecto de startup con grandes empresas, poder desarrollar y testear un poco lo... Esos pasos son muy importantes. Beatriz, perdona. Yo quisiera comentar un concepto, en ese 21 se sigue inventando palabras, que es el concepto de emprendizaje, que es una mezcla entre aprendizaje y emprendimiento, y que creo que es imprescindible en las personas, en los nuevos talentos, en los millennials, porque realmente emprenden desde dentro para la compañía, comienzan así, ¿no? Entonces, y el fomentar ese aprendizaje y ese emprendimiento en esta palabra que os estoy exponiendo, para mí es fundamental, ¿vale? Y de hecho, el talento te lo exige también. Te exige que le des esos caminos o esas palancas para que ellos puedan hasta empezar a emprender en la propia compañía. En esos skins de los que hablabas antes, en esos perfiles que vosotros estáis detectando, los millennials, ¿ves algo? ¿Resultarías algo? ¿Hay algún factor común, algo que te llame la atención? Sí, aquí un poco en ese 21 yo destacaría muchos, ¿vale? Pero en nuestro caso, obviamente, buscamos skins tecnológicos, pero yo, por ejemplo, valoro muchísimo la versatilidad, porque en ciberseguridad, aunque parece el consultor de ciberseguridad es un único perfil. No, yo en la compañía tengo 17 perfiles diferentes. Es que tenemos desde la parte de hackers, la parte de consultoría, governance y compliance, etcétera, ¿vale? Y la parte, obviamente, de ciberseguridad industrial, que es una de las de Industria 4.0, y que de hecho están con una maqueta en el stand, maravillosa, nuestros compañeros del área. O sea, es decir, que son perfiles muy, muy, muy variados y aún así trabajamos dentro de ello. ¿Qué busco? Busco versatilidad, porque las propias personas me piden cambios de departamento. Oye, es que empecé en el área de hacking, pero es que ahora quiero hacer ciberseguridad industrial, ¿no? Y ellos mismos, la compañía tiene que fomentar precisamente estos cambios desde dentro, porque son perfiles muy versátiles. Otra cosa que yo valoro muchísimo es la creatividad y la búsqueda continua del conocimiento. Yo, que soy milenian, así como por poquito, ¿vale? Pero en mi equipo y en los equipos tengo generaciones Z, X, Y, ya he perdido la letra, ¿vale? Porque es que es increíble. Y estas personas están en la búsqueda continua del conocimiento, están en la búsqueda continua del aprendizaje, y eso es lo que les motiva en su día a día. Y nosotros, las compañías, tenemos la responsabilidad de seguir dándoles ese aprendizaje. Para mí, otra capacidad básica que está como... que parece que la voy a decir y dices, bueno, es obvio, trabajo en equipo. Pero trabajo en equipo no solo trabajo en equipo, compañerismo. Compañerismo, trabajo en equipo, genera el clima perfecto de caldo de cultivo para compartir conocimiento. Y compartir conocimiento es fundamental en compañías como la nuestra, ¿vale? Otra cosa que a mí yo destacaría y que me encanta decirlo y que en S21 somos apasionados es, en nuestro caso, es la pasión por la ciberseguridad. Aquí se aplicaría la pasión por la tecnología. O sea, yo cuando voy a desayunar con la gente en mi compañía, los desayunos son un poco frikis, ¿no? Te hablan de IoT, te hablan de Machine Learning, y tienen unos debates fantásticos, ¿no? Y yo, como directora de Recursos Humanos, me siento con ellos y con ellas, que también tenemos ellas, y aprendo día a día. Y eso yo creo que une a todo el talento en S21SEC. Otra cosa que yo destacaría muchísimo, aparte de la pasión, que creo que es fundamental, y en FP y en universidades lo vais a ver, o sea, a mí me contagian todos los días de pasión. Yo espero contagiarles a ellos, pero ellos me contagian a mí. Son personas realmente que les interesa mucho aprender. O sea, adquieren becas, oportunidades, innovación, etcétera. Y luego otra cosa para algo muy importante, y no sé si estáis de acuerdo, mis compañeros de mesa, es los principios y los valores, ¿vale? Sobre todo en el mundo de la ciberseguridad. El hacker ético es un hacker con principios, con valores. Y eso también lo valoramos y lo fomentamos muchísimo en S21SEC. Y por otro lado, lo más importante sería para mí, y yo creo que en esta mesa, si no lo vamos a hablar, es el tema de la internacionalización. En S21SEC, y por cierto, en Gobierno vasco, he recibido maravillosas becas de internacionalización y hemos mandado a personas, México, Brasil, la Argentina, quería decir, y seguimos fomentando esto, ¿no? Y eso para nosotros también es fundamental, porque es una palanca para abrir este mercado tecnológico a todo el mundo, ¿no? Álvaro, en el tema de la ciberseguridad, como comentaba Beatriz, es muy importante que los profesionales evolucionen, ¿no? Porque obviamente evolucionan también los tipos de ataques a los que no os tenéis que enfrentar, y también tienen que evolucionar el conocimiento y un poco las actitudes de vuestros profesionales. Sí, en este caso también, cuando hablamos de ciberseguridad, hay mucha autodidacta, es decir, se le puede dar formación, pero sobre todo tiene que ser alguien que viva, que la apasiona en el mundo en el que está trabajando, porque es una evolución constante. Las amenazas están cambiando diariamente y por lo tanto el perfil tiene que cambiar y el que está trabajando en ciberseguridad tiene que adaptarse a las nuevas amenazas, por lo tanto es una evolución constante en el que todos los días hay que estar aprendiendo. Por eso los perfiles que se suelen buscar es gente muy inquieta, gente que lo que le gusta, como digo yo, le gusta trastear. Le gusta trastear y, bueno, sí, hablamos de un mundo friki porque, evidentemente, en el buen sentido, porque hay que estar todo el día trasteando, con los cacharros. Estamos hablando ahora, por ejemplo, y hay que darle importancia, de la ciberseguridad, pero hoy que estamos en el Basque Industria 4.0, la ciberseguridad industrial, que es, estamos hablando de automatización, de procesos. Es muy complejo, ¿no? Es complejo, es un, bueno, es otro terreno de juego que hasta ahora, pues bueno, no estaba tan activo, existían, la industria no estaba conectada o no estaba conectada tanto, y ahora lo que estamos haciendo es exponiendo todo al ciberespacio. Por lo tanto, te encuentras con desafíos que son dispositivos, cacharritos, vamos a llamarlos así, que están conectados, que son diferentes a los del mundo IT tradicional, del ordenador, del servidor, si no son los PLCs que controlan una máquina. Entonces, es complejo, porque diariamente están saliendo diferentes dispositivos y tienes que conocer las monedades que tienen y ayudar incluso a esos fabricantes a sacar dispositivos ciberseguros ya, ¿no? Ya desde la propia fabricación, o por lo menos que tengan en mente... Seguridad embebida, ¿no? Seguridad embebida, porque es importante, ¿no?, para nosotros. Pero evidentemente tenemos que estar diariamente con cacharritos nuevos, cacharreando, intentando, como digo yo, atacarlos, ver dónde son sus buenas habilidades y ayudar al fabricante a que los haga más ciberseguros. Javier, retos del BAS Cyber Security Center, ¿a corto plazo? Yo, si tuviera que elegir una palabra para describir ciberseguridad, por empezar, yo diría confianza, ¿no? Entonces, desde esa óptica, el reto más inmediato que tenemos como unidad organizativa del Gobierno vasco es ganarnos la confianza de aquellos a los que estamos dirigidos a prestar servicio. Si tuviera que elegir una segunda palabra, elegiría colaboración. Colaboración para encontrar, para ser capaces de, de dar un paso, ir más allá, dejar de ser una unidad organizativa del Gobierno vasco y convertirnos en un concepto social donde cada uno de los agentes que puedan estar involucrados, los he mencionado antes, agentes tecnológicos, empresas, red de investigación, la propia administración pública, cada uno pueda encontrar el espacio donde más valor puede aportar y entre todos ser capaces de sumar en una misma dirección. Entonces, yo, como digo, me quedo con el reto a corto plazo, digamos, de alcanzar esa confianza y a medio plazo, largo plazo, de conseguir que todos colaboremos. Vas a dar una masterclass ya esta tarde, en el final de este evento. También tenéis operativos, un correo electrónico, en castellano y en euskera, y un teléfono, pues para que todo el mundo le interese. Seguro que si hace una búsqueda en Google lo puede encontrar por base, Cyber Security Center. Jorge, tema de FP, tenemos dos minutitos, os pediré un poco de brevedad. Retos, la FP en Euskadi, desde luego, comparada con otras comunidades, no gusta tampoco hacer mucho ese tipo de comparaciones, somos los mejores, pero desde luego, sí que cuando hablas con gente de otras comunidades autónomas, dicen que es envidiable lo que se está haciendo en Euskadi, ¿qué más se puede hacer? Relacionado con la industria 4.0, por supuesto. Pues, claramente, dos palabras he dicho, confianza y colaboración. Nuestras empresas confían en la formación profesional, la formación profesional no les va a fallar, eso requiere colaboración, en el Gobierno colaboramos y mucho, y con un departamento tan importante como el Departamento de Desarrollo Económico, para poder ir en el camino que a todos nos interesa, y avanzar sobre todo, nuestro trabajo es avanzar en preparar bien a las personas, prepararlas muy bien, para que realmente puedan dar respuesta a esas necesidades que estamos viendo aquí tan importantes, primero, para ellas mismas, lo que nosotros llamamos el desarrollo humano sostenible, que a nosotros es vital, pero sobre todo pensando en la importancia que tienen nuestras empresas para el futuro de nuestro propio país. Pablo, Universidad de Deusto, la catedra recién puesta en marcha, también tenéis el grado de Vitoria Gasteiz, también, en un minutito te pediría un poco conocer los retos y qué es lo que vais a seguir haciendo en este sentido. Nosotros generar talento, pero siempre desde las dos palabras, es que me han gustado mucho, si no confiamos entre todos de que lo que estamos haciendo tiene un sentido para nosotros, pero por supuesto tiene un sentido como país, el resto de cosas deja de funcionar, deja de ser útil. Me ha gustado mucho. Bueno, pues agradeceros a todos, a Jorge, a Pablo, a Beatriz, a Javier y a Álvaro, que nos hayáis acompañado en esta mesa redonda hablando un poco de los retos a los que se enfrenta la industria 4.0 referidos a ciberseguridad y a formación. Y lo dicho, gracias a todos por estar aquí y gracias a todos por haber estado escuchando este mesa redonda a debate de diario 4.0. Muchas gracias.